La venta de recuerdos por la visita del Papa Francisco a Chile poco a poco comenzó a aparecer en algunos templos católicos de Santiago, con banderas, cintillos y hasta una medalla conmemorativa del acontecimiento. El Templo Botivo de Maipú, donde el pontífice se reunirá con los jóvenes, ya posee un local de venta con objetos alusivos a la visita, la que se inicia este lunes 15 de enero por la noche y finaliza el próximo jueves. Se espera que en los próximos días la cantidad de puestos de venta de recuerdos aumente e incluso llegue a algunos lugares céntricos de la capital, por ejemplo, este lunes cuando el Papa Francisco pase por la Alameda, la principal arteria de Santiago. Por otra parte, los trabajos en los lugares que serán visitados avanzan con rapidez, por ejemplo, en el Templo Botivo de Maipú ya están colocados los vallados y un pequeño escenario frente a la puerta del templo, además de los baños químicos y puntos de agua para los peregrinos, quienes se espera lleguen con varias horas de anticipación al encuentro. Es muy importante para nosotros los católicos comprometidos con la Iglesia, tener un representante de Dios aquí, para el pueblo, sobre todo las personas más pobres que sufran, ojalá que esta sea una instancia para que el Papa pueda ver esa otra cara también. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.